En medio de una lima contemporánea, donde el tiempo avanza sin piedad, se encuentra un lugar que parece haber sido detenido en el pasado, un rincón histórico y misterioso que guarda siglos de recuerdos y secretos de nuestra cultura peruana. Este lugar es el Cementerio Presbítero Maestro. El Cementerio Presbítero Maestro es el cementerio más antiguo de América Latina y del Perú, siendo testigo de los hechos más cruciales de nuestro país, datando desde la época colonial hasta la época republicana, dándonos una visión de la historia y también de la cultura de nuestro país. Acompáñenos en este recorrido. Fundado en 1808 por Matías Maestro Alegría, un arquitecto, pintor, escultor, músico y además presbítero. Palabra que se le asignaba a los padres sacerdotes, quien bautizó este lugar como Cementerio General con la idea de demostrar que todos somos iguales ante el Creador. Tiempo del Virgenato, como todos sabemos, antiguamente se enterraba en las capillas, pero a partir de 1800 se crean demasiadas epidemias. Hay tanta epidemia que había muchos muertos, entonces se necesita hacer un cementerio, un lugar que acojan a los muertos en los extramuros de la ciudad. Actualmente hay una parte de la muralla de Lima que queda en la zona del pasaje con Chucos, que está más o menos una 10 cuadras por acá, por la estación El Ángel, por ahí hay algo en la muralla de Lima. Por eso cuando, en el tiempo del Virgenato, cuando alguien moría, le decían te vas camino Maravillas. Maravillas es el cielo. Pasaban por la portada de Maravillas y eran enterrados aquí. En un primer momento, este cementerio fue similar a las antiguas criptas sepulcrales, pero a mediados del siglo XIX, con la fuerte aparición de los mausoleos privados, se influenció al desarrollo de toda una cultura funeraria. Lo que convirtió al prefítero en un lugar de representación social, donde las familias querían tener una presencia que identificara su estatus de la vida civil a través de sus monumentos funerarios cada vez más ricos y mucho más elaborados. En el cementerio, yacen personalidades ilustres de la historia peruana, desde héroes de la independencia hasta figuras literarias destacadas, donde en cada tumba alberga una historia única. Tenemos también un poeta que se llama Chocano, que lo enterraron en un metro cuadrado de tierra, está de pie, que es lo que más está de pie. Conformada por múltiples tumbas, criptas, nichos y escrituras del siglo XIX y XX, nos encontramos en la cripta de los héroes, en donde están enterrados emblemáticos personajes que dieron la vida por la patria. 230 protagonistas de diferentes guerras, como la de Tacna, Arica, Tarapacá, Angamos y Pacífico. Entre los personajes más representativos están Avelino Cáceres, Francisco Bolognesi y Miguel Grau. De la misma manera, restos de expresidentes como Augusto Leguía, Manuel Prado e incluso el primer presidente de la nación, José de la Riva Huero. Bueno, yo trabajando aquí unos ocho meses recién, y en ese tiempo en el que yo he trabajado acá, he escuchado muchas historias, ¿no? Una de ellas es la del niño Ricardito, que dicen los cuarteleros, los vigilantes de noche, que él corre por los pasillos y se le ve jugando, ¿no? Se le ve jugando como un niño normal. Uno de los lugares más representativos del cementerio es la tumba de Ricardito, un niño que falleció solamente a los seis años y era huérfano. Sin embargo, la gente dice que es milagroso y le vienen a dejar ofrendas y regalos, como nosotros podemos ver aquí, que son caramelos. También le vienen a dejar cartas, competiciones. Y existe la oración al niño Ricardito, que dicen que es un niño muy milagroso. Asimismo, como podemos ver atrás, están todos los agradecimientos de las personas hacia el niño Ricardito. El niñito muere de una afección estomacal. Saben ustedes que antiguamente no había tantas medicinas como hay ahora. Entonces, el niñito muere. Primero, los amigos del papá hacen una suscripción. ¿Para qué? Para que después de algunos años, el niño Ricardito sea enterrado o su resto de podistados junto a la tumba del papá. Ahora, ¿por qué es la devoción a Ricardito? Porque en la década de 1980, era la época del terrorismo, y había muchas personas que no tenían facilidades económicas, y venían acá, a esta tumba, pasaban de largo a ver a sus farientes, ¿no? Y veían a ese niñito, que fue de lo común. Si es un niñito, si ustedes lo ven, es un niñito blanquito, rubiecito. En ese sentido, es que las familias pasaban por acá, y una señora en esa década empieza a pedir un favor al niño Ricardito, a que le consiga trabajo. En esa misma semana que ella pide ese favor, el niño Ricardito le consigue el trabajo. Entonces, ella empieza a pregonar eso entre sus familiares y amigos. Entonces, a raíz de eso es que nace su devoción. Así como esta tumba, podemos encontrar otras interesantes como la del sol de María de la Cruz, una monja muy querida que también es visitada por hacer milagros. El pabellón San Joaquín, más conocido como el pabellón de los suicidas, fue inaugurado en 1924 y cuenta con 906 tumbas. En estos ataúdes, se encuentran las personas que no merecían sepultura en este campo santo. La mayoría de chinos de ahí han sido muertos o se han suicidado por cuestiones económicas. Ellos no aceptan su desgracia o que estén mal económicamente porque estén en juego de su honor. Por eso es que muchos dicen el jaraquiri, ¿no? Han visto eso, la espada, etc. Ahora, muchas veces se consideró que no era acertado enterrar a chinos aquí o de otras regiones, porque este es un cementerio netamente católico. Entonces, para eso hay cementerios de ellos, ¿no? Aparte, aparte. Todo eso es lo que acá se puede encontrar demasiadas cosas. Nos encontramos en la tumba de una supuesta bruja llamada Gregoria Camacho. Como pueden ver, esta muestra la imagen de una calavera y también se dice que atrás de estas flores se encuentran letras y también descripciones satánicas. Asimismo, esta tumba es muy famosa debido a que varias personas vienen acá, siendo ese uno de los lugares más famosos y visitados del siglo. Esta es la tumba de la familia Sweeney, de la cual aquí se realiza magia negra. Y bueno, acá en el cementerio existe mucha brujería también. Hay un par de criptas aquí abajo que ponen fotos de personas con clavos, con alfileres, muñequitos y ponen cartas en las que ponen que le vaya mal, que sus hijos, no sé, enfermedades, muerte. Y todas esas cosas lo dejan en un nicho, ¿no? Un nicho abierto lo dejan ahí. El cementerio presbítero maestro es más que un lugar de descanso. Es un lugar donde la historia, el turismo y lo paranormal se cruzan en una mezcla única. Cada tumba es una página en blanco que espera ser leída, una invitación a descubrir el pasado y a reflexionar sobre el presente, recordándonos que somos parte de una historia que trascende en el tiempo. Ya sea por este u otros motivos para visitarlo, este camposanto nunca deja de sorprender. Para recorrer este mítico cementerio ubicado en el Girona, en Cache 19-92, las entradas van desde los 7 soles para universitarios, 10 soles la entrada en general y el horario es de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También existen guías nocturnas que van desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Conmigo será en otra ocasión Diego Rondán para USMPTV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.